Y vamos a bailar con sabor, al ritmo de la gachinita, pero con banda la prendida Mi gallina siempre está cacaraqueando, con un huevo y lujo está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando, con un huevo y lujo está cacaraqueando Y para toda la gente de la Ciudad de México, muévelo, muévelo y que se escuche ese ambiente ¡Hey! 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 Ay gallinita, ¿no le gusta cacaraquear? Chiquitita 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 Mi gallina siempre está cacaraqueando, con un huevo y lujo está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando, con un huevo y lujo está cacaraqueando Y nos vimos bailando Pero con banda la prendida ¡Es más atrás, Sinaloa! ¡Hey! ¡Hey! Chiquitita 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 Chiquitita